¿Qué hiciste con cargar el carro? No me acuerdo ¿A dónde se llega el primero que veía? ¿Tú no, verdad? ¿Tú no? Julia... Mira, no, yo... Empieza tú No, 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 empieza tú ¿Tú de verdad? No, 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 primero ¿Qué hiciste tú? ¿Qué te hiciste? Vale, que... Nada, que lo siento Que tenía razón Que no he metido de nuevas en tu familia Y no puedo empezar aquí a cambiar las normas Que si no se ensayuna a la cama, pues No se ensayuna a la cama Y que yo lo único que quiero es estar contigo A ver... El que lo sientes soy yo Soy una herida Te pido que te casas conmigo Que formes parte de mi familia Y cuando lo haces Te lo he hecho en cara Vale No me importa nada Que haya amigas en la cama Mientras estés Te pido que 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 te pido